Oremos, Dios nuestro y Padre Celestial, qué privilegio tan grande encontrarnos en tu presencia, con el único objetivo de escuchar tu voz hablándonos a través del estudio de tu Santa Palabra. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, claridad de pensamiento. Te ruego especialmente que quites cualquier idea preconcebida de nuestra mente. Para que podamos comprender la Palabra como tú la diste. Y te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar una doctrina sobre la cual está muy confundido el mundo cristiano. Vamos a hablar sobre la doctrina bíblica del infierno. Muchas iglesias hoy en día creen que el infierno es un lugar a donde van personas impías en el momento de la muerte. Y creen que cuando Cristo venga por segunda vez y cuando venga después de los mil años de Apocalipsis va a echar a los impíos y a Satanás y a sus ángeles en las llamas del fuego para que se quemen eternamente allí de tal manera que nunca el fuego se va a apagar. Ahora, nosotros queremos ver qué tiene que decir la Biblia en cuanto al infierno. No nos interesan las tradiciones cristianas, no nos interesan las enseñanzas de los hombres, queremos estudiar exactamente qué enseña la Santa Palabra de Dios. Ahora, hay varios textos problemáticos o textos difíciles de entender en la Sagrada Escritura que hablan en cuanto al infierno y que dan la impresión de que el infierno es un lugar a donde Dios va a echar a los pecadores y a donde se van a estar quemando por los siglos de la eternidad. Quiero comenzar leyendo estos textos problemáticos y luego vamos a buscar la solución a estos textos. El primero de estos versículos lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25 y el versículo 41. Allí se habla del gran día del juicio, Jesús está sentado en un trono blanco, pone los cabritos a su lado izquierdo porque ellos son los perdidos y luego nos dice en Mateo 25, 41 lo siguiente. Este texto aparentemente dice que el diablo y sus ángeles van a ser echados al fuego eterno, es decir, a un fuego que nunca se va a apagar. Por lo tanto, algunas personas dicen, ven, los impíos, Satanás y sus ángeles van a ser echados en las llamas y se van a estar retorciendo y van a estar sufriendo por la eternidad allí. Otro texto que la gente usa para basar la idea de que los impíos se van a quemar eternamente o van a ser castigados por los siglos de la eternidad, es Mateo 25, 46, solo unos cinco versículos más abajo del que leímos, donde dice en cuanto a los cabritos, los que Jesús puso al lado izquierdo, lo siguiente. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que aquí dice que los impíos van a ir al castigo eterno, da la impresión de que ellos van a ser castigados por la eternidad, castigados y castigados y castigados, porque dice, irán al castigo eterno. Otro texto problemático es el que encontramos en segunda de Testalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice allí el apóstol San Pablo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nuevamente aquí dice que Jesús vendrá en llama de fuego y los impíos sufrirán eterna perdición, el castigo de eterna perdición. Nuevamente la idea de que los impíos van a perderse por la eternidad. Así que tenemos estas expresiones, fuego eterno, castigo eterno, perdición eterna, que dan la impresión de que Satanás y sus ángeles y los impíos van a sufrir para siempre. Otro pasaje es el que encontramos en Marcos 9 y vamos a leer solamente los versículos 43 y 44. En realidad todo el pasaje nos lleva hasta el versículo 48, pero como hay mucha repetición, solamente vamos a leer los versículos 43 y 44. Dice allí, y está hablando Jesús, Ahora debo decirles algo en cuanto a esta traducción. A veces tenemos problemas en la interpretación de la Biblia porque no se traduce correctamente un versículo. Aquí en el idioma griego les puedo asegurar y pueden buscar un Nuevo Testamento interlinear y corroborar lo que yo estoy diciendo. La palabra nunca no aparece en ninguna parte del texto. El texto sencillamente dice que serán echados al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Dios no muere y el fuego no se apaga. No dice que el fuego nunca se apaga, si la palabra nunca no está allí. Sencillamente dice donde el fuego no se apaga. Sin embargo, da la impresión de que el fuego va a arder para siempre porque dice aquí que el fuego no puede ser apagado, no se apaga y el gusano no muere. Ahora, el texto más problemático que tenemos que tratar es el que se encuentra en Apocalipsis 20 y el versículo 10. Aquí está hablando del castigo primordialmente de Satanás y dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y dice, Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que aquí da la impresión de que Satanás va a sufrir por siglos y siglos. La versión del 60 no traduce para siempre, pero sí dice por los siglos de los siglos. Es decir, da la impresión de que Satanás y sus ángeles van a estar en el fuego por siglos y siglos. Ahora, necesitamos nosotros entonces mirar cuál es el significado en realidad de estas expresiones. Fuego eterno, castigo eterno, perdición eterna, fuego que no puede ser apagado, gusano que no muere, y finalmente, tormento día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significan estas expresiones? En realidad, lo que queremos hacer primero es discutir el asunto de lo que significa el fuego eterno según la Sagrada Escritura. Y para entender esto, necesitamos ir a Génesis 19 y voy a leer los versículos 24, 25 y luego el versículo 28. Note lo que dice en Génesis 19, 24 hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Quiero que noten los detalles. Fuego y azufre que dice vino de parte de Jehová desde los cielos. Y dice y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y luego saltamos al versículo 28. Dice y miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que noten fuego y azufre que caen desde Dios en el cielo sobre las ciudades cae este fuego y este azufre se consumen y dice que el fuego o el humo de las ciudades asciende. Ahora es interesante notar la clase de fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Judas el versículo 7 nos dice algo muy interesante en cuanto al fuego que destruyó las ciudades. Dice allí en Judas 7 es un libro que tiene solo un capítulo como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten que nos dice aquí que las ciudades de Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Es decir el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra fue fuego eterno según dice aquí. Pero yo quiero que ustedes noten que Sodoma y Gomorra se apagaron. Entonces ¿cómo es que el fuego fue eterno? Noten lo que dice 2 Pedro 2 y el versículo 6. 2 Pedro 2.6 dice Hablando de Dios Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Noten que nos dice aquí que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas. Ahora yo pregunto ¿Puede usted quemar cenizas? ¿Puede consumir cenizas? Claro que no. Las cenizas son el fruto de todo lo que puede ser consumido. Es decir cuando hay cenizas ya no hay nada más que consumir. Y lo que está consumiendo el fuego se apaga. Es decir que las ciudades fueron destruidas con fuego eterno pero se apagaron. Entonces ¿cómo entendemos que el fuego era eterno y sin embargo las ciudades se apagaron y dejaron de quemarse? Necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir por fuego eterno. Para entender esto necesitamos ir a Deuteronomio 4 y el versículo 23 y 24. Deuteronomio 4, 23 y 24 Dios está diciéndole a Israel que no practiquen la idolatría y dice así Guardaos No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Dios celoso. Noten que este texto nos dice que Dios es el fuego consumidor. La última parte del versículo dice No practiques idolatría porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Es decir, Jehová es el fuego. Esta idea es corroborada por el Nuevo Testamento. Hebreos el capítulo 12 y los versículos 28 y 29 nos dicen lo siguiente en cuanto al fuego eterno en cuanto a Dios como el fuego. Declara Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Noten nuevamente que el fuego consumidor es Dios y alguno dice Pastor entonces usted está diciendo que Dios es un montón de llamas de fuego. Claro que no el fuego consumidor en realidad representa algo en cuanto a Dios. Noten lo que dice en Éxodo 24 y el versículo 15 al 17 Éxodo 24 15 al 17 vamos a ver en qué sentido Dios es fuego consumidor. Dice allí en cuanto a Moisés quien subió a la cima de la montaña entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y ahora escuchen bien y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y el séptimo día llamó Moisés del medio de la nube y ahora escuchen bien y la apariencia de la gloria de Jehová fíjense la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel fíjense aquí que nos dice que la gloria de Jehová era como un fuego abrazador es decir el fuego consumidor es la gloria de Jehová está rodeado de una luz gloriosa que no puede existir en la presencia del pecado un ejemplo de esto lo hallamos en Apocalipsis 15 y el versículo 2 a donde se describe un mar de vidrio que está como entremezclado con fuego en realidad este mar de vidrio se encuentra al pie del trono de Dios quiero leer ese versículo Apocalipsis 15 2 dice vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios por qué razón se dice que el mar de vidrio parece mezclado con fuego la razón es muy sencilla mis queridos amigos el trono de Dios está por encima de ese mar cristalino y cuando la gloria de Dios se refleja en ese mar cristalino como el vidrio el mar parece como si estuviera revuelto con fuego por la gloria de Dios que se refleja allí ahora a la luz de lo que hemos estudiado podemos entender un poco mejor lo que significa la expresión fuego eterno castigo eterno y destrucción y destrucción eterna fuego eterno significa que Dios es el fuego consumidor la gloria de Dios es el fuego consumidor y como Dios es eterno la gloria de Dios es eterna Dios es fuego consumidor eterno pero noten que no son los que son destruidos eternos sino que el fuego que los consume es eterno la gloria de Dios es eterna que diríamos de la expresión castigo eterno mis amigos no quiere decir esto que los impíos van a ser castigados y castigados y castigados y torturados por la eternidad sencillamente significa que serán destruidos y quedarán destruidos para siempre es decir su castigo durará para siempre porque nunca resucitarán y que significa destrucción eterna sencillamente significa que serán destruidos y dejarán de existir de una vez por todas su destrucción será eterna no en proceso sino en resultado y alguno dirá pero pastor Bor que significa la expresión el fuego que no se puede apagar notemos un ejemplo que tenemos en la biblia además del que leímos en san marcos el capítulo 9 en mateo 3 y el versículo 12 hablando de Juan el bautista en cuanto a la venida del mesías dice lo siguiente su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero que representa los justos y quemará la paja en fuego que nunca se apagará en realidad la palabra nunca no aparece allí la palabra griega es asbestos es decir es un fuego que no se puede extinguir es un fuego que no se puede apagar no dice que la paja nunca se apagará no dice que los impíos nunca se apagarán dice que el fuego nunca se apagará dicho sea de paso hay varios ejemplos de ese tipo de fuego que destruye completamente aquello que está consumiendo por ejemplo algunos de ustedes recordarán la experiencia de los davidianos en wake o texas cuando se incendió el complejo donde ellos vivían había un ventarrón de más de 20 millas por hora más de 30 kilómetros por hora era un fuego que ningún departamento de bomberos podía apagar es decir era fuego que no se podía apagar no significa que no se apagaron esos edificios finalmente cuando fueron reducidos a cenizas también podríamos pensar de los edificios de la iglesia adventista alrededor del año 1900 varios edificios se quemaron entre ellos la imprenta y el sanatorio y la iglesia de Battle Creek porque Dios estaba tratando de indicarle a la iglesia adventista de que se esparciera por diferentes sitios y que no se centralizara solamente allí en Battle Creek pero es interesante que cuando se quemó el sanatorio el jefe de los bomberos dijo esto estos incendios adventistas son raros pues el agua funciona más como gasolina que agua es decir que el departamento de bomberos no podía apagar esos fuegos era fuego inapagable saben ustedes que Eusebio el gran historiador cristiano mencionó a tres individuos que fueron martirizados por su fe se llamaban cronio juliano y alejandro y dice Eusebio que estos hombres fueron quemados con fuego asbesto es decir con fuego que no se podía apagar ahora significa que nunca se apagaron estos mártires lógico una vez que se consumieron y fueron reducidos a ceniza se apagaron además de eso necesitamos entender que si Dios es el fuego el fuego consume a los impíos consume a Satanás y a sus ángeles pero el fuego sigue existiendo porque el fuego es la gloria de Dios Dios es el fuego consumidor lo que el fuego consume se apaga pero el fuego en sí sigue porque el fuego es Dios y Dios es eterno ahora necesitamos notar que la Biblia nos dice que los impíos serán devorados los impíos serán destruidos la Biblia es clara noten Malaquías 4 y el versículo 1 al 3 porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa mis queridos amigos la estopa se quema muy bien sigue diciendo aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará fíjense no les dejará ni raíz ni rama la raíz es Satanás y las ramas son sus seguidores como Jesús dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos Jesús es la vid los pámpanos son sus seguidores sigue diciendo más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada hoy haréis a los malos y ahora escuchen bien los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos fíjense que cuando llega ese día ardiente como un horno que va a abrazar a los impíos que no va a dejar ni raíz ni rama la Biblia nos dice que los impíos finalmente serán cenizas bajo los pies del pueblo de Dios obviamente si los impíos son reducidos a cenizas la raíz y las ramas las ramas son los impíos la raíz satanás si son reducidos a cenizas entonces no es posible que los impíos se estén quemando por los siglos de la eternidad note también lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 9 hablando de la destrucción de los impíos dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad la amada esto es después del milenio los impíos rodean la ciudad y dice y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió saben que esa palabra consumió se usa para gente que come dice me consumí esa comida consumir significa que una vez que se consume no queda absolutamente nada dicho sea de paso esa palabra los consumió a los impíos se usa en Mateo 13 y el versículo 4 para hablar de las aves en la parábola del sembrador que venían y tomaban las semillas que caían al lado del camino y las consumían o las devoraban note Mateo 13 y el versículo 4 y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron o una mejor traducción sería la devoraron note en Apocalipsis 21 y el versículo 8 hablando de la destrucción final de los impíos dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda fíjense que los impíos sufrirán en el fuego y el azufre la muerte segunda como hemos visto la muerte primera lleva al individuo a no saber absolutamente nada queda inconsciente pero como hemos visto los justos quedan grabados en los libros de Dios en el libro de Dios y entonces él les va a devolver una vez más su carácter cuando los resucite de los muertos pero los impíos no van a disfrutar de la misma suerte que los justos porque los impíos van a ser borrados del libro de la vida y ellos sufrirán muerte segunda que es la muerte de la cual nunca habrá una resurrección y dejar dormirán un sueño perpetuo y no despertarán de la vida